Las autoridades lograron la desarticulación de la banda a los visitores, quienes tendrían su actuar delincuencial en el municipio de Buga bajo la modalidad de hurto a personas y motocicletas. De acuerdo con la investigación, esta organización delincuencial habría participado en la comisión de seis hechos delictivos entre abril y septiembre pasado. Los procesados, al parecer, abordaban e intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y cortopunzantes para luego despojarlos de sus pertenencias, incluidas sus motocicletas. Es así como labores de policía judicial evidenciaron que los procesados, al parecer, esperaban a las víctimas en el puente peatonal que comunica el sector de Guayabal con el municipio de San Pedro y mediante el uso de motocicletas interceptaban a las víctimas y les amenazaban de muerte. Los procesados, quienes fueron identificados como Juan David Jaramillo Vargas, Cristian Steven Pérez Reyes, Juan Sebastián Rojas Solís, John Weiner Caicedo Hernández, José Fernando Gallego Vargas y Héctor Alexander Delgado Ortiz, fueron capturados por personal de Sijín de la Policía Nacional durante dos diligencias de registro y allanamiento ordenadas por un fiscal de la seccional Valle del Cauca. En el lugar fueron incautadas dos motocicletas. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados cargos por el delito de hurto calificado y agravado. Por determinación del juez, Rojas Solís, Caicedo Hernández y Pérez Reyes deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras Jaramillo Vargas, Gallego Vargas y Delgado Ortiz deberán afrontar el proceso penal en libertad. La determinación, que favoreció con medida de aseguramiento no privativo de la libertad a los tres últimos procesados, fue apelada por la Fiscalía General.